Sí, en lo que luego ocurre otro micrófono, todo empieza a cascar, ¿eh? Y ya empiezan a jugar. Muy bien, señores. Bienvenidos a este torneo de singles. Ronda número 2. Chosen contra SC Airo. Tenemos a un Pichu de Chosen que probablemente lo está usando para poder combiar muchísimo más a Donkey Kong. Ya que es de un peso, pues, súper pesado. Y cuidado ahí con ese grab a OP-B excelente por parte de Airo. Tenemos aquí, no se deja de alguna manera pegar. Airo sigue y sigue ese Down-B que está súper bufeado porque no tiene landing lag. Y está alejándose muy bien, esperándolo poco a poco. Pero Chosen ya está haciendo un poquito más de daño en los approaches con esos Thundergirls. Tenemos otra vez ahí cerca el Down-B-Up Smash. Grab a... Nada, pero consigue un backer ahí persiguiéndolo después. Cuidado ahí. Backthrow clásico ahí. Pichu P no pesa básicamente nada. Entonces se muere muy fácil. Tenemos aquí a Airo aguantando bastante bien. Es sorprendente el trabajo que está haciendo de aguantar aquí. Y Chosen necesita ya encontrar algo más que juggling. Porque si no, va a vivir mucho. Y Donkey Kong es un personaje muy pesado. ¡Uh! Excelente Downer por parte de Chosen. No lo perdona y... ¡Vámonos! Y bueno señores, ya me puedo al fin aquí unir a la conversación. Aquí el castillo con Pine. Excelente. Y pues sí vemos un juego bastante... Pues ahorita bastante parejo. Así es. Pero ven ahí Chosen. Ahí está muy bien juggling. Airo escapando ahí muy bien del Donkey. Intentando hacer algo ahí con el sidekick. Pero ahorita Chosen pues muy iluminante. Así es. Le dio la vuelta además. Porque Airo había empezado bastante fuerte. Y esos combos que está haciendo. Están buenísimos. Pero debe también buscar la forma de matar. Porque si no, Donkey vive demasiado. Exactamente. Es la gran desventaja. Es que a lo mejor en el ultral puede ganarle. Pero... Si no tienes pues va a ir a... Uy, ahí ese backer. Muy bien. Muy bien por parte de Rafa. Y ahora Airo inmediatamente tratando de atacar. Pero Chosen. Pues de nueva cuenta. Pichu se pasaba muy rápido. Y después de otra forma. Pero ahí... Si no logra matar. Exactamente. Ya con un backer. Y ya... Exactamente. Y buen downer. Nos esperó dos veces. Y vámonos para abajo. Dos spikes. Esto es una cero favor Chosen. Vamos a ver si hay cambio de escenario. O si tenemos... Cambio de personaje. Cambio de personaje tal vez. Y ya veremos en... El siguiente juego. Es igual importante que en el stream nos digan. Si nos escuchamos bien. Si nos escuchamos mal. No se escucha el que no es cine. Ah, entonces no me escucho yo. Amor nos arregla. Si le vamos un poco de volumen acá. Le vamos un poco de volumen acá. Y ya me escucho un poco más. Ojalá que ya se escuche. Ojalá. Y ya se escucha mi compañero Rugar. Vámonos con el segundo juego. Aigo decide quedarse con Donkey Kong. Si. Nos vamos a Smashville. Un escenario que pues es un... Tiene blastons pequeñas. Le conviene a Donkey Kong. Así es. Puede matar más rápido. Entonces... Pues si. Yo creo que le ayuda bastante ahí en el hecho de que pues está pequeño el escenario. Entonces no tiene que estar correteando tanto a Pichu. Y pues puede aprovechar de eso para estar sobre él. Pero aún así pues estamos viendo que tiene problemitas ahí para... Para matarlo. Para entrar después, sí. Sí, de hecho ahorita ya está en posición de Edgar. Lo... De Chosen no deja de meter presión. Así es. Lo anda mandando de un lado al otro de escenario. Entonces... Uy. Muy bien, le hice gratis. De un backdrop. ¿Qué tenía? Otra vez se nos va a ver un backdrop de la primera stop. La vez pasada sí le pasó a Chosen. Tienen que tener más cuidado en esas entradas, la verdad. Sí, así es. La verdad es que en este sentido, pues... Muy bien leído. Sí, bastante bien ahí. Muy bien leído. El approach, pero... Aero se recupera como si nada. Busca el spike. Consigue ahí 61 de daño. Excelente. Buenos parres. Cerca la intención ahí con ese super punch. Sí, así es. De hecho, este... Ya vemos a... Aero un poco más seguro. A pesar de que tiene 139% de daño. Pues se le ve muy tranquilo. Entonces puede servir, pero... Ahí está. El clasiquísimo de Pichu ya para matar en altos porcentajes. Un forward deal. Un forward deal y ya. Es bastante fuerte. Pero aún así, Aero... Tampoco me deja... No se deja de... No se está quieto, vaya. Así es. Y hay una brecha de daño ahí un poquito diferente. Pero ya vemos si Chosen se aplica un poquito más ahí en la presión para generar el daño posible. O quitarle el stock muy rápido como estamos hablando. Muy buena por parte de Chosen. Excelente leída ahí para spikearlo con el downer. Y ahora esto pone situaciones muy peligrosas a Aero. 36% de daño. 40, puro combo. No lo deja caer. Muy duro. Señores, esto es todo cierto. Sí. Buen backer, buen backer. El juego sigue vivo. El juego sigue vivo. Aero todavía dice no me rindo, ni madres. Dash attack. Vamos a Oper. A Oper. Muy bien ahí por parte de Aero. 30% de daño, pero él tiene 66. Esto puede ser peligroso para él. Uy, ya casi. Sigue el Yungling. Dos Opers. Números rojos para Aero. Entonces esto... Recordemos que tiene el super punch activo. Entonces... Puede aprovecharlo también en cualquier momento. Y el escudo casi truena ahí. Sí. Pero milagrosamente logra aguantar, ¿eh? Sí, como dos pixeles de escudo todavía tenía. Uy, qué buen parry ahí. Excelente. Y se va con el downer. Muy bien ahí. Chosen logró aguantar bastante bien al final. Y no lo pensó dos veces. Sí, de hecho, lo vio abajo y dijo, de aquí soy. Así es. Y venga, downer. También ahí Chosen fue... Le volteó el juego, la verdad, porque Aero llevaba ventaja. Sí. Y pues lo que hizo fue buscar ahí el offstage. Y lo consiguió. Sí, lo consiguió muy bien. GG's para ambos. Y pues vamos a ver en este momento. ¡Gracias! ¡Gracias!